Hola y bienvenidos a mi canal de youtube una vez más. Hoy en realidad lo que tenemos son historias paranormales que me mandaron ustedes. Como algunos que estaban suscriptos hace mil años sabrán, yo solía hacer historias de seguidores sobre efectos Mandela. Es decir, me contaban sus experiencias y en un momento tenía tantos que dije bueno voy a hacer un vídeo. Me acordé de todo este tema más que nada porque Magnus empezó a hacer vídeos leyendo historias paranormales que le mandaban a instagram. Me pareció que era hora de volver entonces a hacer ese tipo de material porque es bastante interesante. Ustedes escriben unas historias que la verdad, algunas son muy buenas, son excelentes y te dejan ahí al borde del qué pasó. Recuerden que me pueden mandar historias a mi instagram, a mi mail. No prefiero twitter porque tiene una forma rara de ver los mensajes. No importa, prefiero instagram y mail. Si me los mandan ahí seguro que los voy a leer. Así que sin más, empecemos. La primera historia viene de una persona que quiere que su identidad sea secreta, así que así lo voy a cumplir. Lo que voy a contar es algo que me pasó y me marcó para siempre. Era un sábado a la noche, estaba fuera de casa. Salí a caminar, pero cabe destacar que yo nunca en mi vida salí sola de noche. Siempre era en familia o amigos. Yo vivo cerca de un cementerio y la verdad que yo siento vibras. Puedo percibir diferentes vibras, tanto buenas como malas. No es algo raro, hay gente que tiene esa capacidad y otra que no. Estaba todo nublado, a punto de llover. No tenía ganas de volver a casa, estaba tan linda la noche. Empezaron a caer gotitas de agua, estaba lloviendo un poquito, así que abrí mi paraguas. Y así continué caminando. Decido pasarme por el cementerio, ya que me atraen estas cosas y no me dan miedo. Quiero que sepas que desde la entrada del cementerio se ve mi casa, por ende era a dos cuadras, no era lejos. No enteré tan al corazón del cementerio, solo me di una vuelta por la zona y cabe aclarar que hay una fuente. Estuve un rato, me fascinó, pero era hora de volver a casa. Decidí irme, pero cuando me alejé apenas unos 20 metros, escuché gritos. Claramente acelero el paso a casa, pero esos gritos eran cada vez más fuertes. Llegué a diferenciar las voces de la escena. Bastaban de un hombre mayor y una niña o niño pequeño. Sinceramente no lo sé, pero era de un niño. Después, en medio de los gritos, un perro empezó a ladrar feo. No sé qué sucedió. Quizás el hombre pateó al perro, pero empezó a llorar fuerte. A todo esto yo estaba subiendo a mi habitación para ver por la ventana. Y tenía razón. El perro salió rengueando y se fue de ahí. Llegué a ver al niño dentro de la fuente y el señor con una rama, o un palo, no me acuerdo, que estaba constantemente golpeando las piernas del niño o niña. Repito, no me daba cuenta su género, ya que estaba lejos. Se veían pequeñitos y tenía una visera. De un momento a otro siento una vibra en el pecho muy muy fuerte. Me caí de la cama. Mamá y papá no me escucharon porque no fue tan fuerte, pero estaba en el piso. No sé cómo explicar lo siguiente. Sentía como si alguien me estuviese golpeando las piernas, y me dolía. Veía borroso, casi a punto de desmayarme. Pero era un sueño. Sí. Me quedé dormida en la ventana esa noche. Y al abrir los ojos estaba todo claro, es decir, ya era de mañana. Me levanté, me abrigué y salí de casa. Mamá y papá dormían. Mi hermano estaba despierto jugando con los juguetes. En fin, fui al cementerio. Quería buscar algo que me demostrara que no todo lo que vi y escuché era un sueño. Llegué, había barro, entonces recordé que el día anterior no estaba lloviendo. Punto para mí, eso lo viví y lo recuerdo. Punto 2. Vi una visera en la fuente. Y que, ya te podrás dar cuenta que fue de verdad. Vi a ese nene o nena y su visera estaba ahí. Y acá va, lo que quiero decir que me marcó y que me va a quedar para siempre. Había un señor, a su lado un niño, varón pequeñito, con una visera. El señor tenía una rama en su mano. Estaba golpeando el suelo y dibujando con el palo. No sé por qué el nenito saltaba y bailaba feliz mientras señalaba el piso. Y el señor seguía haciendo lo mismo. Después, un perro con un vendaje en su pierna trasera se hizo presente. Estaba rengueando. No sé si se habrá entendido mi historia. Pero al decir que me marcó, me refiero a todas las coincidencias que sucedieron. La lluvia, el señor, el perro y el niño, la visera, la rama. Es por eso que si soñé todo eso y al día siguiente lo vi, fue un déjà vu. O algo así. Quizás no tiene explicación. La siguiente historia viene de parte de una persona que nos recomienda su página de Facebook por si quieren saber más. La página se llama La Chica de la Mancha Azul y va a estar abajo el link en la descripción. Nos cuenta lo siguiente. Hace unos años recién que empecé a vivir con mi pareja. Vivíamos en un departamento realmente pequeño, solo de una planta sin habitación ni nada. Así que para el desplazamiento de la cama a la puerta se gastaban unos 15 segundos, más o menos. Aunque era súper bonito, pero no había muebles ni casi nada. Así que si yo estaba, era en la cama. El apartamento era nuevo y estaba construido encima de un terreno donde antes había un jardín infantil súper grande. Faltando más o menos un mes para cambiarnos de apartamento, empezaron a tocar la puerta casi todos los días. Cada que tocaban la puerta, yo iba y en esos 15 segundos, misteriosamente, la persona que tocaba le daba tiempo de ir a esconderse. Le conté a mi novio y no me creyó, hasta que un día estaba con él y sucedió lo mismo. Tocaron la puerta, él fue a abrir y no había nadie. Como él es bastante incredulo, no le prestó atención a eso. Pero el tema siguió. Siguieron tocando la puerta, hasta que un día me dio muchísima rabia. Eran más o menos las 6 pm, así que bajé la puerta del edificio y pedí que me mostraran las cámaras. En ese instante estaba el vigilante de la tarde y el que empieza el turno noche. Me mostraron las cámaras, me veía yo y se veía a mi perra salir y olfatear, pero nada más. No se veía nada. Así que uno de los vigilantes dice algo como, mmm, a usted también le está pasando. Y el otro dijo, eso no son personas. No sé por qué no pregunté más. Tenía miedo y sabía que igual tenía que llegar al apartamento de nuevo. Subí rápido y me quedé allí. Sucedían algunos otros días hasta que una vez compramos un timbre. Lo instalamos para ver si funcionaba bien para ponerlo en el otro apartamento. ¿Y qué creen? Ya lo que tocaban no era la puerta. El siguiente mail empieza de esta manera. Espero leas esto y me creas. Todo lo relatado acá es una experiencia que aún recuerdo. Era el año 2002. Tenía 3 años cuando mis padres y mascota, una perra, nos fuimos a vivir a una casa grande de madera y adobe en medio de unas viñas, ya que mi papá había conseguido un nuevo trabajo y requería que nos mudáramos allí. Mi mamá me cuenta que fue en tiempo de otoño. Como en estas fechas yo no asistí a clases de ningún tipo, estaba con ella todo el día en casa. Solo jugaba con la perra en el patio y veía televisión. Ella recuerda que de pequeña siempre fui feliz y muy risueña, pero ya no lo era más en aquel lugar. Habían pasado 5 días en los que creíamos eternos en aquella casa. Casi ni veía a papá por temas de trabajo y la vida era muy gris ahí. Pero un día que recuerdo muy bien, algunos vagos flashback en realidad. Yo estaba en el living sola viendo algo en la tv cuando comienzo a llorar y gritar desconsolada y descontroladamente de la nada. Yo no era de llorar. Gritando mamá mamá ayuda, tengo miedo. Ella corrió a ver qué pasaba y yo lloraba viendo un comercial de galletas Nick con colores estridentes. Seguro tenía una cara de horror en mí que ella nunca había visto y yo recuerdo que había algo que vi en la tv que me asustó. Entonces ella alargó sus brazos para tomarme. Una vez lo hizo, yo seguía gritando y temblando. Mamá mamá ven. Aún le gritaba. Recuerdo que yo sabía que ella me tenía, pero no veía su cara. La miraba pero no era ella, era su voz. Pero veía una mancha negra y el pasillo oscuro que estaba detrás hacía que todo fuera espeluznante. Ali estoy acá, ¿qué pasa? Pero yo aún no la veía. Mi mamá me cuenta que en ese momento yo dije cosas raras. Y para ser una niña de tres años hablaba bastante bien. No supo qué dije. Jamás me había oído con ese tono y no se entendía lo que decía. Yo exactamente de eso no recuerdo mucho. Pero ¿por qué no he de creerle a mamá? Ella asustada porque no me calmaba, me dejó en el piso y fue a por un escapulario de tela. Un collar con imágenes religiosas. Lo empapó en agua bendita para luego ponérmelo al cuello. Ahí dejé gritar y la vi otra vez. Recuerdo eso con más claridad de lo que desearía. A mis 20 años sigo pensando en qué me pasó. Mi mamá dice que parecía poseída y que cada vez que recuerda a ello piensa en las cosas que pasaron anexas a ese momento. Como por ejemplo, que casa no se calentaba con nada, que yo solo estaba feliz en el patio con la perra, que ésta ladraba de noche a la nada y que el pasillo oscuro era a lo que más le temía. Y yo no le temía a nada. Aunque hay más probabilidades que haya sido posesión o algo, aún no sé qué pensar. Luego de ese momento mi madre llamó a una tía que fuera por mí a esa casa. Me llevó a donde mi abuela y ella quedó sola empacando todo para volver a la casa donde estábamos antes. Mi papá solo cedió al ver el susto de mi cara y la angustia en los ojos de mi madre. El jueves, al día siguiente, ya estábamos en la casa vieja. Solo estuvimos una semana en la casa oscura y húmeda donde pasó todo. Desde ese día comencé a temerle a la oscuridad y veía cosas raras. Al ser una niña inocente, una es más susceptible a todo lo paranormal. Y quizás fue lo que vi y lo que al día de hoy veo. En Chile, 2010, hubo un terremoto. Y con mi mamá y hermano fuimos a ver si la casa aún existía. Y lo aterrador fue ver que sí, estaba intacta. Con el segundo piso de madera podrida oscura y su base de barro. Era realmente extraño, ya que todo lo de ese material se había caído. Puede que un algo aún habite ahí. Y por lo que sé, luego de nosotros, nadie vivió allí. La siguiente historia es de una persona que, al parecer, tiene una familia a la que le pasan todas estas cosas paranormales. Así que veamos esta historia en particular que tiene para contarnos. Estaba en la casa de campo de mi tío en una cena familiar. Jugaba con mis primas lejos de los mayores, que charlaban en el porch, cuando me entró sed y fui hacia casa a por agua, al acercarme los note extraños. Y me quedé escondida para escuchar lo que decían. Mi tío, que nunca había participado de ninguna tertulia fantasmal y que siempre que tenía oportunidad dejaba claro su escepticismo, contaba algo que le había sucedido. El fin de semana anterior había alquilado con su novia una casita en la sierra. Como hacía mucho frío y solo había chimenea en el salón, decidieron poner el colchón allí para dormir. En mitad de la madrugada, mi tío se despertó y vio un anciano a un lado de la sala. Se fijó en que llevaba camisón, pero no le extrañó demasiado. Le preguntó qué hacía y el hombre comenzó a caminar hacia el pasillo. Mi tío se levantó para ir tras él. Pensó que quizás tuviese Alzheimer y estaba desorientado. El anciano se dirigió hacia una habitación y antes de entrar minó hacia atrás. Mi tío entró tras él, pero ya no encontró a nadie. Lo más sorprendente de todo fue que esa habitación no tenía ventana, tan solo un pequeño tragaluz. Le explicaron que antiguamente la llamaban la habitación de la soltera y que era típico para evitar que las muchachas pudieran hablar con los chicos del pueblo a escondidas. Mi tío no entendía nada, pero decidió no despertar a su novia para que no le hiciera volver a casa en plena noche. Al siguiente día le pregunté al casero que si alguien le había comentado algo raro sobre la casa. Y este le contestó, ¿has visto al abuelo? Esta es la última historia que voy a leerles hoy y tiene fotos para seguir la historia. Fotos que me manda esta persona. Todo comenzó cuando era niña. Mis padres nos habían dejado a mí y a mis dos hermanos mayores solos en casa mientras ellos iban al Oxxo. Nosotros nos pusimos a brincar de cama en cama hasta que nos tocaron la puerta del cuarto. Mi hermana mayor abrió, pero no era nadie, así que seguimos saltando. Hasta que volvieron a tocar. Se escucharon pasos. Mi hermana nos dijo que nos hiciéramos los dormidos por si eran mis padres. Me acosté y cuando abrió no era nadie. Para eso ya estábamos un poco asustados, hasta que volvieron a tocar, pero ahora intentando abrir la puerta. Nos acostamos los tres en la misma cama y mi madre nos encontró temblando. Eso se repitió varias veces hasta que nos mudamos. De estas no tengo fotos, pero te dejaré un esquema o dibujo de cómo era la casa y dónde se localizaba mi habitación. Posteriormente pasaron cosas sin relevancia, o no tanto como la que sucedió recién. Era un departamento y siempre pasaban cosas. Los objetos se movían del lugar, los trastes de la cocina se caían solos, había ráfagas de aire aún con ventanas cerradas, etc. Entonces un día, sentada en el estudio, me percaté que en el techo había pisadas. Marcas de zapatos, manos y huellas en general. Muy raro, porque estaban en el techo. Procedí a buscar en mis suelas y en la de mis hermanos alguna similar, pero no había. Ninguna se parecía a la del techo. Lo dejé pasar hasta que en la ventana se comenzaron a notar huellas de manos. Casi como si alguien quisiese salir o entrar por la ventana. Estamos en el segundo piso. Eso nos asustó un poco más, pero lo controlamos. Por si fuera poco, un día nos fuimos de viaje. No tenía celular porque lo había perdido o algo así. El caso es que mi mejor amiga, llamada Scarlet, me llamó ese día, al teléfono de mi casa, sin saber que nos habíamos ido de viaje. Por lo mismo de que yo no tenía celular. Total que ella me llamó como tres veces y en esta le contestaron. La conversación fue más o menos así. ¿Scar? ¿Hola? Persona detrás del teléfono. ¿A quién busca? Ariadna. ¿Está ahí? No, ella no está. ¿Quién es? Soy Elizabeth. Y ella no vive aquí. Después colgaron desde mi casa. Mi amiga creyó equivocarse de número y volvió a teclear el de mi casa, pero ya nunca contestaron. Unos días después, yo llegué y le marqué. Me contó lo sucedido y le dije que no conocía a nadie llamado Elizabeth y que nadie podía entrar a mi casa. Llegamos las cámaras y nada anormal había pasado. Creíamos que era un choque de líneas, como puede pasar, hasta que una semana después nos llegó una invitación. Como es un departamento, se supone que todo llega abajo y debemos abrir nuestro buzón. Pero esta invitación llegó a nuestra puerta. Al abrirla, era una invitación para los 15 años, de una chica llamada Elizabeth, que iba dirigida a mí. Con cuatro pases. Somos una familia de cuatro. Lo curioso es que no decía ninguna dirección. No había nada para ir a una fiesta. Lo único que decía era mi nombre, el de la festejada y una frase que rezaba. Los invitamos a los 15 años de la amada Elizabeth. Los esperamos. Ahí me decidí a contarle a mi madre. Todo empeoró desde ahí. Hasta que, ayudando a limpiar la casa, mi madre y yo levantamos su colchón. Ella es como adicta a la limpieza, así que limpia cada rincón, incluyendo las bases del colchón. Allí encontramos un cuchillo justo debajo de donde mi madre pone la cabeza. No era de protección porque estando ahí no se podría sacar a menos que levantáramos el colchón, lo cual hace inútil el tener un arma de protección. Después de eso, alguien vino a hacernos una limpieza. Todo iba bien por unos meses, hasta que apareció una pelota naranja que aparecía en diferentes lados. Ese día le dije a mi mamá, bromeando, que le dijera algo a lente. Y ella le dijo, en voz alta y con intención, que si había alguien allí, moviera la pelota y que regresando de trabajar, la veríamos. Eso hicimos. Pasó un mes hasta que volvimos a encontrar la pelota, en un lugar donde no podía haber llegado sola. Ahora nos mudamos de casa, simplemente porque las cosas se movían demasiado y para mí ya era demasiado estrés porque no podía dormir. Sentía que me vigilaban y la paranoia me consumía. Llevamos un mes en esta nueva casa. No había pasado nada, hasta que ayer mi perro comenzó a actuar extraño. Te descunto los videos. Hoy dormí bien, no siento nada en la casa, aunque algunas cosas comienzan a moverse. Y mi perra amaneció con mucho dolor en su patita. No sabemos cómo o quién se lo hizo. También adjunta un video de un orbe que captó una cámara de seguridad en su casa y algunos cristales que tienen forma de rostro. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. En particular la última historia que tiene varias fotos. Es entretenido. sigan mandando historias, si quieren. Obviamente las voy a estar leyendo. De vuelta no puedo poner todas las cosas en un video, pero si les gusta lo sigo haciendo. Así que nada. Acá al costado están mis patreons. Si quieren saber más al respecto, la página está abajo. Acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara. Y nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.